Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Maita Alvarado y hoy les traigo esta técnica súper curiosa que se llama piel blindada. Instagram y también en Facebook se han ido viendo videos de esta piel que la frotas, le echas agua con la preparación de esta piel blindada. Yo ya había pasado unos cursitos sobre la técnica brasileña de ojos y de rostro y esta no varía mucho, como van a ver en el trayecto del video no varía mucho pero sí en ciertos pasos como es el polvo. A esta piel le pones y le pones y le pones y si no te sobra le sigues poniendo polvo. Esa es la diferencia y yo creo que es eso y también el fijador. Necesitas un buen fijador a base de alcohol para poder sellar y que realmente se blinde esta piel y no te pueda transferir absolutamente nada pero no les quiero adelantar nada hasta que vean toda la prueba que hicimos tanto con estas toallitas y con el agua. Otro punto a destacar de esta técnica no es una técnica que tú vayas y compres, te vayas al supermercado o te vayas de shopping en chocha con tu maquillaje intacto que no transfiere por el tema del barbijo y todo eso. No, de verdad que es una piel súper pesada la sientes seca. Al menos en mi caso que yo tengo piel sequísima la sientes mucho más seca aún. No es una piel para llevarla así como te digo a tu oficina. No, es ni siquiera para un maquillaje social o maquillaje de eventos. Ni siquiera para eso una novia no creo que se sentiría tan cómoda teniendo todo esto. Sí, lo veo más para el teatro en caso de que tengas que hacer un video o porque retrata muy lindo en video, retrata muy lindo en fotografía pero en persona se ve demasiado cargado. Sin maquillaje brasileño, el normal se ve súper cargado este en persona se ve el triple y no puedes gesticular muy bien por todo este sellado que les voy a enseñar pero así. Sin más, vamos a comenzar y les voy a mostrar el paso a paso de cómo lograr esta piel blindada. Muy bien, voy a comenzar con mi piel el proceso de esta piel es muy similar a la brasilera bueno, esta es una técnica brasileña pero esta es muy similar en el proceso de también limpiar el rostro hidratar con una crema que no sea demasiado grasosa demasiado oleosa entonces sí es necesario esto para evitar también o sea, también tenemos que nutrir nuestra piel para evitar también cualquier piel oleosa, mixta, normal tiende a botar grasita entonces siempre es importante estos primeros pasos entonces ya que tengo todo hecho si no vieron mi vídeo de la preparación de la piel y la técnica brasileña se los voy a dejar enlazado acá y ahora lo que me voy a pasar es a hacer como les digo, es muy similar nada más que acá necesito sí o sí un primer voy a estar utilizando este de Lore este es de Guerlain lo que me gusta de este primer que te deja es una película que hace que la piel se vea pegajosita y eso va a ayudar a que la base se adhiera mucho mejor y prolongue ven no sé si ahí está como deja súper pegajosita y eso es ideal cualquier primer que te deje esta sensación te da la garantía de que sí te va a quedar te va a durar mucho más la base yo he hecho la prueba esta técnica ya un buen tiempito que he hecho la prueba con esta he probado diferentes bases he probado diferentes primers con ciertas variaciones sí llega a cambiar un poquito la textura más que que sea blindada no solamente la textura de la piel puede llegarse a ver un poquito menos cargada un poquito más cargada ahora la base que voy a estar utilizando voy a estar utilizando dos colores es esta la Fit Me de Mavening para poder llegar a mi tono exacto aquí tengo un platito y aquí el truco está en estas en estos cursos que he pasado de piel blindada si utilizan más productos brasileños hay una mezcla pero no he podido conseguir ninguno todavía entonces hay diferentes fijadores de maquillaje también primers brasileños que se ven muy bien excelente sí hay unos fijadores para mezclar o para dar hacer la prueba de agua a la base pero también puedes utilizar este que este que voy a utilizar es el Duraline de Inglot en el mismo platito voy a aplicar dos gotitas y esto que va a hacer la va a volver completamente a prueba de agua con el Duraline puedes hacer delineador de una sombra un labial que se fije mucho hasta dar vida nuevamente a un delineador seco entonces ahora lo que voy a hacer es voy a tomar una brochita plana voy a aplicarlo directamente así brocha plana otro truquito también otro detallito está que como ya tiene Duraline hay que trabajar mucho más rápido es lo mismo que me pasó con la base de Kat Von D la base de Kat Von D hay que trabajarla rápido y mejor si la aplicas por partes después voy a tomar una brochita para difuminar y aplicar bien la base pero no voy a barrer lo que voy a hacer es a toquecitos ir retirando o quitando esas líneas que ha podido dejar la brocha lengua de gato ahora me paso al otro lado vuelvo a lo mismo es intercambiar donde menos producto queremos es en la frente porque ahí si todo se empieza a ver mucho más la cantidad de maquillaje que realmente estamos utilizando bueno este es mi tip y aparte esta piel como les decía en el principio en el comienzo del video no es una piel que se va a ver natural no es una piel que si se va a ver super cargada así puedes ir construyendo eso es lo bueno hasta aquí la piel se ve normal este es un paso normal hecho esto lo que voy a hacer es tomar un fijador aquí si hay que ser super específico con el fijador de maquillaje que estés utilizando porque tiene que ser un maquillaje a base de alcohol que tenga alcohol el alcohol no es bueno para la piel porque tiende a envejecer pero la mayoría de los fijadores están hechos como segundo ingrediente o como segundo componente tienen el alcohol a excepción creo que el de Huda Beauty que de verdad ese yo no me animo a probar porque en su primer ingrediente está el alcohol y está inspirado en las lacas de pelo que antes se solían poner drag queens inclusive actrices se ponían el hairspray o fijador de pelo entonces cuán bueno es no y tiende a resecar demasiado esa es la idea de la piel blindada sellar y secar completamente todos los productos puestos en tu rostro para que te dure mucho más tiempo como te digo tienes que buscar fijadores hay un montón este de L'Oreal este de NYX también tengo este acá de Skindinavia lo más importante es que tenga alcohol en su componente todos estos en su composición incluyendo el de Skindinavia también este de Urban Decay que está hecho por también los de Skindinavia un Fix Plus de MAC no te va a fijar el maquillaje no va a ser que te dure y no va a ser ese efecto blindado entonces un Fix Plus no voy a estar utilizando ahora este voy a ir alternando la verdad voy a utilizar una mezcla de varios y me voy a estar aplicando este de acá este es el de NYX una generosa cantidad primero para sellar la base me voy a ayudar de una ventiladora a secar ya que seco el fijador sobre mi base me voy a pasar a los siguientes productos en crema voy a estar utilizando primero el corrector voy a estar utilizando este el Tarte Shape Tape este es un corrector de alta cobertura no siento que a mi me reseque mucho la la piel o la parte inferior de de los ojos porque yo no la suelo sellar en mi maquillaje del día a día o cuando quiero maquillarme pero yo lo que hago generalmente es utilizar si estoy utilizando una base ligera utilizo un corrector que sea un poquito más mate y que contrarreste con la base o viceversa pero acá es todo tener en cuenta eso con una esponjita me ayudo para difuminar bien el corrector estoy obsesionada con estas esponjitas de eeuf si no vieron mi video de favoritos del 2020 se los voy a dejar acá también y un spoiler alert es que están estas esponjitas ahora lo que voy a hacer quiero mostrarles diferentes ejemplos de cómo se puede hacer un contorno un iluminado entonces me voy a pasar ahora a esta paletita de Anastasia va a haber elegidos que son contornos en crema voy a utilizar una mezcla de estas tres para hacer mi contorno quiero el contorno acá acá en la frente en mi mandíbula arcando bastante bien y en la nariz comienzo del inicio de mi ceja hacia abajo sin miedo y hacia abajo del otro lado y la cierro y ahora voy a tomar la misma brochita con la que hice me puse la base y voy a tomar este color banana lo que voy a hacer es hacer un contorno en esta parte podía haberlo hecho con el corrector pero quiero aclararlo un poquitito más en esta zona acá mandíbula un poquitito más acá en la frente con lo que sobra es lo básico del visajismo o sea que es la misma teoría nada más que lo que va a ser diferente este maquillaje son las capas de polvo que se va a poner bueno comienzo a difuminar así la parte oscura esta es la técnica muy similar a la de Scott Barnes la que le hacen a Jennifer Lopez este maquillaje prácticamente es el que utiliza Jennifer Lopez no el blindado pero si este más cargado que primero se hace pero nada más que el de Scott Barnes si no me equivoco creo que es al revés primero hace el contorno es un contorno a la inversa primero lo hace en el rostro limpio y después va aplicando y difuminando ayudándose a difuminar con la base y me ayudo tengo que ser paciente difuminando todo esto con la brochita de la base me ayudo a aplicar y meter para que se vea mucho más natural meter en la línea del cabello no estoy apretando la brocha demasiado sino que estoy yendo en círculos y también toquecitos para ayudarme a difuminar toma su tiempito difuminar y ahora voy a volver con esta brochita o si no también con la esponja les voy a mostrar con la esponja todo hacia arriba hacia arriba del puente de la nariz nunca hacia abajo porque vas a hacer que la nariz se ensanche entonces por eso está esa línea ahí clara para que ayude a difuminar difuminarse bien me voy a pasar al rubor y voy a estar utilizando un rubor en crema todo lo estoy utilizando en crema es la primera capa y voy a tomar esta brochita de cerdas sintéticas pesitos no en la manzana sino acá en la parte del hueso del pómulo sin miedo todavía porque falta un paso más que es el iluminador y voy a estar utilizando el iluminador de esta paletita de Huda Beauty o en todo caso con una brocha entonces a toquecitos en el arco de cupido a mí me gusta un poquitito en el mentón en la punta de la nariz y en el medio medio el puente ahora si tienes el huesito demasiado pronunciado solamente acá y vuelvo a la esponjita a difuminar a toquecitos les dije no me voy a cansar de decir a toquecitos y el iluminador lo llevo más en toda esta parte del hueso cigomático y me ayudo también con la misma esponjita a que se integren ambos productos voy a volver a mi fijador y aquí si tienes la piel un poquito que se tienden a mover todas las cosas cremosas te recomiendo no gesticules absolutamente nada y selles todo con una abundante capa de spray tiene que estar completamente seco fijo me paso a la primera capa de polvo voy a estar utilizando este mi polvito de Laura Mercier y lo que voy a hacer es tomar una buena cantidad con la esponja puedes utilizar una borla en esta técnica los maestros con los que pasé estaban haciéndolo con una borla de ambas formas funciona igual y bien así que no hay ningún problema aquí si tiene que ser abundante la capa en todo el rostro no simplemente en la parte inferior es donde menos yo pongo polvo les digo ya he tomado un poquito más de práctica en esta técnica y más experiencia también que he ido tomando de cada uno de los makeup artist alguito y también poniendo mi propio estilo se borra completamente el color de la piel pero no importa lo que se hace es esperar después de que ya pasó unos cinco de tres a cinco minutitos con el polvo lo empiezas a retirar con una brochita puede ser esta puede ser una de doble fibra más sueltita puede ser una así entonces no hay ningún problema en mi anterior video la piel me la notaba bastante seca bueno sí estaba utilizando esta técnica porque para TikTok y para mis reels de Instagram les hice un video mostrándoles la durabilidad y todo lo que se hace con esta piel blindada mi piel la veía ya demasiado apagada y como ya grabé haciendo toda esa prueba de la base sí se veía un poco raro ahí está ahora lo que voy a hacer es tomar una paletita de contornos voy a estar utilizando esta de NYX voy a tomar una mezcla de estos tres colores con una brochita angular retirando un poco el exceso comienzo a toquecitos a aplicar llevando hacia abajo casi ya se puede barrer un poco más pero siempre más suelta ahora para la nariz voy a tomar una brochita un poco más precisa y voy a tomar una mezcla de estos dos que este es un poco más frío y este neutro a integrar bien tiene su procesito no les voy a mentir tiene tiene todo su proceso pero quiero mostrarles realmente cómo se ve ahora lo que voy a hacer es tomar un poquitito de rubor este es de Clinique es en el color Bashful Blush con una brochita una buena buena cantidad justo donde apliqué el rubor en crema y ahora me paso al setting spray sello prohibido gesticular porque ya tienes capas de polvo si ya de por sí en las primeras en crema no se puede no podía o sea no no es conveniente que uno gesticule y mueva el rostro para que se fije bien el maquillaje y no se empiecen a hacer esas grietas aquí ya con polvo mucho más importante aquí falta un poquitito si dejas partes húmedas con el polvo se van a hacer parches entonces es importantísimo que se seque bien 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 el mist importantísimo no sentir nada de humedad ni tampoco yo generalmente que hago cuando me maquillo no hago esta piel blindada es toquecitos en eso nada dejas la piel como está listo tampoco me hago las cejas porque las me hice las cejas porque las cejas quedan empolvadísimas que no no hay como rescatar si ya te las hiciste antes entonces siempre es mejor todo sin nada lo que voy a hacer es tomar un iluminador este de wet and wild ahora si comienzo el iluminador como es como una brochita pequeñita lo estoy aplicando a movimientos circulares en todo el hueso bueno que es todo esto no el hueso sigomático un poquitito acá en la frente por donde lleve también un poquito el iluminador en crema antes no sé si pueden notar que mi piel es de por sí o sea en cámara se ve divina con las luces y todo que tragan todo se ve súper lindo y el rubor y todo pero si se ve se ve súper linda pero en persona yo ya la estoy empezando a sentir más pesada y se ve pesada la verdad se ve súper pesada así en la punta de mi nariz ahí me excedí un poco pero el polvo lo va a sacar un poco el excedente así y volvemos al queridísimo setting spray seco listo ojo en cada secada no tiene que quedar nada de humedad nada nada de humedad ahora sí voy a irme como vieron con el polvo de Laura Mercier aún así me dejó un alito un poco más blancuzco y esto ya va a mi experiencia por mi color de piel y también por lo que yo he visto que es más conveniente utilizar un polvo suelto que sea que tenga un poquitito más de color que ya estamos casi prácticamente finalizando cuando ya gesticulo siento tirante siento bastante tirante y como les decía prefiero utilizar un polvito en color y ya no tanto el translúcido porque aún así siento que me deja miren me veo lo que voy a hacer es tomar este de Jeffree Star este es en el color beige y voy a tomar una la misma esponjita puedes utilizar como te digo la borla ay este polvo huele del y sellas en todo pero se me va a perder el iluminador si hicieron la prueba o si vieron mi video de la técnica brasileña la normal de piel van a poder darse cuenta que no se pierde para nada el brillo es más lo sellas al orillo para que dure miren incluso de ahí empiezo a barrer pero con trazos muy ligeritos y circulares ven ver y hay una gran diferencia con mi color de piel no me la ha vuelto demasiado blanca eso es lo que me hacía el polvito de Laura Mercier o con cualquier otro polvo que utilice que sea translúcido con esta técnica como es capa sobre capa si se llega a ver así sea translúcido listo ahora sí voy a tomar mi confiadísimo de la vida de Urban Decay este es el de Sleek pero empapada total ven como ya con el polvito de Jeffree Star ya con el setting vuelve más a mi tonalidad como la tenía antes mi piel claro que va a depender también muchísimo de la mano si eres demasiado pesado cargado porque he visto los diferentes makeup artist suelen hacer mucho más marcado mucho más pesado el contorno eso ya va a depender de gustos a mi nunca me ha gustado la piel demasiado marcada excesivamente cosa que te cambia en las facciones entonces prefiero una basecita más natural wow se siente ya diferente completamente diferente mi piel muy bien ahora sí para finalizar completamente esta piel vamos a utilizar un polvo es por eso que al final todos estos artistas utilizaban un polvo una base en polvo que tenga un poco más de color voy a estar utilizando mi favorito este cover gloss de Inode pero a mi lo que no aún seguía yo viendo ese cast o ese halo blancuzco y lo importante para aplicar el polvo es utilizar una brocha buffing o una tipo kabuki y tomar bastante bien el polvo donde más se concentraban era en esta zona de acá los paréntesis de la boca y la nariz las aletillas en realidad de la nariz y poco a poco iban subiendo hacia el rostro esto si se deja más tiempito reposar o que se cocine hornee la piel se ve increíble siento que ya no puedo mover mi rostro de verdad voy a esperar un tiempito a que esto se cocine hornee y regreso para el último paso he logrado absorber ciertas partecitas del polvo y comienzo a barrer estas brochitas son mucho más gentiles listo nuevamente sin gesticular sin hacer nada yo ya voy a tener mi ventiladora prendida me echo el setting spray sigo usando el de urban decay listo super seca super blindada y es más siento que ya no puedo mover mi cara ya no puedo ya no puedo ya no puedo pero bueno con propósitos de este video voy a aguantar me voy a hacer las cejas voy a limpiar toda esta mi línea de cabello que está empolvadísima y me hago un look así rapidito y regreso para mostrarles y hacer la prueba de toda esta piel blindada si realmente vale la pena muy bien ya estoy acá me hice un look super sencillito este look está en mis reels de instagram y también tiktok así que bueno ahora a lo que nos concierne voy a ir directamente aquí ya tengo un vaso una copita con agua y aquí tengo unas toallitas disculpen estas mis dos uñas rotas pero ya así aquí tengo las toallitas estas son las lavables pero primero vamos a hacer la prueba de apoyar o sea mis manos antes que nada mis manos están completamente limpias ignoren como les dije mis dos uñas faltantes pero mis manos están completamente limpias me las lavé justo para ir a recoger este vasito con agua y ahora vamos a comenzar con la restregada de la cara ahí ahí como hacen la prueba les voy a acercar un poco más para que puedan ver como hacen la prueba así para que se vea que no se está corriendo ahí pueden ver mi mano no tengo nada del producto ahí está vamos a hacer la prueba con una toallita ya seca pronto así lo que transfirió acá es lo que no tenía sellado en mi oreja pueden ver pueden ver aquí está de mi oreja es eso es eso pero lo de acá del rostro voy a dar la vuelta la toallita eso es lo que transfirió porque obviamente no he sellado mi oreja entonces ahora sí para que vean totalmente limpia y comienzo nuevamente ahí ahí y ahí está ahí está no hay nada es un maquillaje que ahí pueden ver no transfiere para nada sí se pueden ver ciertas partículitas de brillo pero de ahí en más ahora vamos a ver en cuestión del agua voy a hacer ahí así y ahora les muestro y ahí está no hay nada nuevamente nada es el mismo papelito es el mismo trapito pero ahí está ahí está para que puedan ver si es una piel completamente blindada si se blinda y sientes que tu piel está completamente sellada fijada todas las capas que tienes es una piel demasiado pesada a mi gusto pero hay personas que bueno que van a disfrutar esto en el caso de tener una piel oleosa puedes tomar uno que otros pasitos para evitar más que transferencia más que transferencia sino durabilidad la duración de tu piel y que sientas que está fija y que te va a durar en el transcurso del día o en algo más que nada esto yo te digo por eventos ahora no tenemos tampoco tantos eventos donde asistir pero sí para tomarlo en consideración no es un maquillaje que lo puedes llevar de día a día y no se te va a notar que tienes maquillaje si se nota que tienes maquillaje y tú misma puedes sentir el peso del maquillaje yo estoy sintiendo eso y pero bueno como les dije en un principio este maquillaje está hecho para para cámaras de video porque en cámaras retrata muy lindo en para fotografía porque la fotografía también tiende a resaltar más los poritos acá te desaparece ese es el video esta es una técnica una curiosidad que yo quería más que nada mostrarles enseñarles si funciona completamente pero ya depende tampoco necesitas tanto como para un matrimonio para un 15 años un maquillaje social no tanto puedes irte más por la otra opción de la anterior de mi de mi preparación de piel brasileña que es un poquito si es cargada pero es ideal para fotografía para eventos para mayor duración o en todo caso para teatro esto sirve súper bien no es un maquillaje para todos los días pero bueno aquí sí ya habiendo dicho todo esto y habiéndoles demostrado que sí realmente funciona esta técnica de piel blindada espero que les haya gustado este video y si es así no se olviden de darle like suscribirse a mi canal no sin antes darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo mis videos que son todos los miércoles y viernes a la una de la tarde y no se olviden también de compartir este video muchísimo a seguir creciendo en esta comunidad les mando un beso y nos vemos la próxima semana adiós chau 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 Gracias por ver el video.